¿Dónde dijeron que era mi traje? ¿Dónde está su brazo? ¿Dónde está su brazo? ¿Dónde está su brazo? Lic. Mario López Valdezio, un gran bienvenido. Gracias a mi compañía del rector de la Universidad Autónoma de San Lloa, el Dr. Jani López Oguerra Vieira. Gracias, rector. Y el presidente. La Universidad Autónoma de San Lloa, constituye el proyecto educativo más sólido de nuestro estado. La UAS cumple y lo cumple con hechos, recibiendo a más hijos de familias sinaloenses. De la autoría de nuestros profesores, lo cual hace de las trepas de la UAS la número uno, el sistema nacional de la ciudad. Son 250.000 alumnos en Sinaloa, de los cuales 146, casi 147 tienen la UAS. Crece la cobertura, crece la matrícula. Entendamos este llamado generoso al cual creo que es la mejor simbra que pueda ser nuestra patria. Y que genera una gran alegría y un gran entusiasmo por una nueva temporada con un programa educativo que nos permita ser competitivos. Bien, a ver, por favor, si es, en el centro. Vamos a pararlo.